Hola, soy Estefania Caicedo y los estaré acompañando en los news de estilo de vida. Hablaremos acerca de acondicionamiento físico, comida saludable, salud, dietas, belleza y mucho más aquí en BoxMove.com. ¿Sabías que bailar es la forma más eficaz, fácil y divertida de adelgazar? Esta técnica que se inventó el caleño Beto Pérez consiste en mezclar ritmos latinos que te ayudarán a tonificar el músculo y a bajar medidas. Conoce el top 5 de las mejores bebidas para bajar de peso que te ayudarán a tener la figura perfecta. Debes combinarlo con ejercicio regular y dieta. Entra a nuestro portal BoxMove.com en la sección estilo de vida. Ojo a esta noticia, se encuentra ADN humano en el 2% de las salchichas estadounidenses. Este ADN también está presente en los perros vegetarianos. Además, el 14.4% de estos ingredientes no se mencionan en la etiqueta. Es común que las mujeres experimentemos molestias en nuestra zona genital de vez en cuando. Este desequilibrio se debe al consumo de ciertos medicamentos, deficiencias alimenticias, quimioterapias, entre otros. Ingresa a nuestro portal BoxMove.com en la sección estilo de vida y descubre cuáles son los tips para sanar infecciones vaginales. Conoce todos los tips y consejos acerca de el dolor de cabeza, epilepsia, trastornos del sueño y Parkinson con el Dr. John Pablo Mesa. O visita su web www.pablomesaneurologo.com o en nuestra sección estilo de vida. Si deseas más ampliación de todas estas noticias, ingresa a nuestro portal BoxMove.com o síguenos por nuestras redes sociales como Canal BoxMove.